La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos, te abrimos nuestro corazón, desde hoy serás mi hermano, alabemos al Señor, elevando nuestras manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. La misa de hoy la vamos a ofrecer por los siguientes difuntos. Teniendo estos hermanos, rezamos por ellos, y reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, pensamientos, palabras, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oremos. Oremos. Dios de poder y misericordia, el quien procede, el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, con senos avanzar sin obstáculos, hacia los bienes que nos prometes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos. Hermanos. A nadie. A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo. El amor mutuo. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, él no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Amarás a tu Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta. Y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre. Y alcanzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Yo quiero estar dispuesto A escucharte siempre Y seguir tu camino Mi Señor Tu palabra Señor Hay que ponerla en práctica Hay que ponerle atención Tus maravillas mi Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí Si alguno viene a mí Y no pospone a su padre Y a su madre A su mujer Y a sus hijos A sus hermanos Y a sus hermanas E incluso a sí mismo No puede ser discípulo mío Quien no carga con su cruz Y viene en pos de mí No puede ser discípulo mío Así ¿Quién de vosotros Si quiere construir una torre No se sienta primero A calcular los gastos A ver si tiene para terminarla No sea que Si echa los cimientos Y no puede acabarla Se pongan a burlarse de él Los que miran Diciendo Este hombre empezó a construir Y no puede acabar ¿O qué rey Si va a dar la batalla A otro rey No se sienta primero A deliberar Si con diez mil hombres Puede salir al paso De lo que lo ataca Con veinte mil Y si no Cuando el otro Está todavía lejos Envía legados Para pedir condiciones de paz Así pues Todo aquel De entre vosotros Que no renuncia A todos sus bienes No puede ser discípulo Mío Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con la lectura del Santo Evangelio Se han borrado Nuestros pecados Amén Bien hermanos Antes que nada Hoy celebramos La memoria importante De San Martín de Porre Un santo Latinoamericano Primer mulato De raza negra Que he llevado A los altares Un peruano Santo humilde Lleno de fe Lleno de humildad Y mansedumbre Son ejemplos Que nosotros Debemos siempre tener en cuenta Seguir hacia adelante La primera lectura Que hemos proclamado Pablo a los romanos Nos recuerda El verdadero amor La única deuda Que debemos de tener Frente al hermano Que es el amor Pero no un amor cualquiera No es un amor neurótico No es un amor De San Valentín De regalo De trueque No es un amor Que viene de Dios Un amor distinto Diferente Que no hace daño Como dice La lectura Hace daño No No odia No busca hacer el mal No se aprovecha de nadie Es el amor Que cambia al hombre Y este amor Se ha manifestado En Cristo Jesús Amándonos A todos nosotros No cuando éramos buenos Sino en el pecado En la desobediencia En el orgullo Metido en nuestra Poderumbre Ahí nos ha amado Dios Y así el Señor Nos invita a nosotros Amar a nuestros hermanos No cuando sean buenos Conmigo Sino también Aquellos que son traidores Sinvergüenza Chalatanes Violadores También eso Como Jesucristo Dice Jesucristo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Porque Jesucristo Nos ha amado en la cruz Aquellos que lo mataban Aquellos que lo crucificaban Aquellos que lo azotaban Padre Perdónalo Porque no saben lo que hacen Este es el amor de Dios Este es el amor Que necesitamos nosotros Este es el amor Que regenera Al ser humano A la sociedad A la familia La familia que está destruida Y que hoy empezamos En el mes de la familia Noviembre Cuántos matrimonios destruidos Por el orgullo Por la soberbia Por la rebeldía Por no llevarse bien Por no darle la mano a torcer Porque una gente que ama a otro No es para vivir un infierno tampoco Discutiendo Tirándose los trapitos al sol El que ama Ama de verdad Justifica al otro Dialoga con el otro Comprende al otro Perdona al otro Y me hago yo el último Esto es un cristiano Este es el amor Que Dios quiere Manifestado en Cristo Jesús Pidamos a Dios Que nos ayude Que nos bendiga Que nos muestre siempre Esta forma de amar Esta forma de De verdaderamente Nosotros sentirnos Amados también por el otro Y el evangelio de hoy El Señor nos invita A dejarlo todo Para seguir al Señor Al que dejarlo todo Padre Madre Trabajo Dinero Y seguirlo a Él Porque Él es Dios De nuestra vida Nuestra vida no tiene sentido Sin el Señor Porque hacia ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra De vida eterna Y nosotros Estamos en función De la vida eterna De un día llegar Al reino de los cielos A la vida Que Dios ha preparado Para nosotros Porque este mundo Termina hermanos Termina Por eso es importante Nosotros Entregar nuestra vida Al Señor La familia Los hijos Todo Buscar de Dios En todo momento En cada circunstancia Porque los ataques Contra el demonio No son fácil En este mundo Donde hay tantas redes Tantos comentarios Tanta literatura Todo el mundo Opina Adietro y sinietro Lo que quiere Y con razón Y con derecho Que derecho Tuvo Jesucristo En la cruz Amándonos Perdonándonos Justificándonos Abriéndonos La puerta del cielo Para que nosotros Podamos un día Alcanzar la salvación La misericordia Así que ánimo Que el Señor Nos bendiga Presentemos al Señor Nuestras oraciones Por la iglesia Para que el amor Entre los cristianos Sea un signo De credibilidad Evangélica Ante el mundo Oremos al Señor Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que lleven Al mundo La luz De Jesucristo Camino Verdad Y vida Oremos al Señor Por los gobernantes De los pueblos Para que administren Rectamente La justicia Que viene de Dios Trabajen por la paz Que es Jesucristo Y en todo momento Se vean asistidos Por el espíritu De sabiduría Y ciencia Para obrar Con rectitud Oremos al Señor Acoge Padre Santo Las peticiones Que te hemos presentado Y todas aquellas Que quedan En nuestro interior Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de Él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Y Él ahora Nos da Su vida Eterna Bendito Sea el Señor Por este Paz Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito Sea el Señor Por este Vino Que hemos recibido De su amor Y bondad Bendito Sea el Señor Por este Paz Fruto Fruto De la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito Sea el Señor Por este Vino Que hemos recibido De su amor Y bondad Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Y en la hora Nos da Su vida Eterna Oración Hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que este Sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda Pura Y para nosotros Una efusión Santa De tu Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con amor Celebramos Su muerte Con fe Viva Proclamamos Su resurrección Y con firme Esperanza Anhelamos Su venida Gloriosa Por eso Con los santos Y con todos Los ángeles Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Cantando Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Todo tiene Tus huellas Señor Eres el Dios El amor Todo tiene Tus huellas Señor Eres el Dios El amor Santo 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 Es el Señor Santo Santo Es el Señor Bendito El que viene En nombre De Dios O santa En el cielo O santa En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comé Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Dios 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 Tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Acomítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos para lo que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, este es siempre, con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, en la alegría de nuestra Madre María, compartan un signo de paz. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la mesa del Señor. Señor, todos los dirigentes que dejan de la casa, perdón a la palabra tuya, guardando la palabra tuya, Cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén A pesar de haber tenido de todo en la vida A pesar de haber comprado hasta que me acompañó Me faltaba algo importante Mi vida no era vida Y solo me di cuenta cuando Jesús me llamó Sígueme Me digo y tendrás vida Mis lágrimas secaría con un baño de amor Sígueme Me abrió la puerta eterna Me digo ten paciencia Que soy tu salvador Sígueme Me digo y tendrás vida Mis lágrimas secaría con un baño de amor Sígueme Me abrió la puerta eterna Me digo ten paciencia Que soy tu salvador Me digo ten paciencia Que soy tu salvador Oremos Te pedimos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder Para que alimentados con estos sacramentos del cielo Nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén En la gracia de nuestro Padre Celestial Y en el nombre de Jesús Vayan en paz Hacemos gracias a Dios Amor es vida, vida es alegría Que nunca movió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca movió sin ilusión Alegres tendrán sus melodías Las ansiedades del corazón La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo